Buenas amigas de la carne, ¿no? Rica semilla Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de la familia Pereo Lo vamos a poner a mejorar este canal Ajá Aquí estamos nuevamente con... Con mi amada mamá Mi amada mamá ¿Cómo se oye, va? ¿Cómo se llama mamá? Con mi amada madre, tengo que decir mejor, va Hay que hablar claro y pelado, ¿verdad? Aquí estamos en la casa de mi mamá, amigos Gracias por la invitación, mamá Vaya papá, no tenga pena Para mí, son bienvenidos Todos ustedes Y me siento muy feliz cuando vienen todos, ¿verdad? Porque así No por los murmullos de la gente Sino porque a mí me satisfacen Me agradan que ustedes estén aquí conmigo, ¿verdad? Gracias mamá Y lo demás ya es puro cuento Exacto No hay que prestarse a oír comentarios Yo soy así, yo soy... De un canal que como critica a veces, va Pero entre más coco le pasa a uno eso es peor Yo ni siquiera volteo a ver ese canal Ni nada, van oídos sordos Como dice aquel dicho, a palabras mesias Oídos sordos Y yo prefiero ser así Exacto Entonces, bienvenidos ustedes Y gracias por la bienvenida Cantaron tiene que decir usted, mamá Bienvenidos Ahí está Esa tenía en mente Esa tenía en mente yo Esa canción tenía en mente yo Buenas noches Buenas noches ¿Qué tal el tráfico? Esperándola a mí Tanto tiempo de ver ¿Qué tal, Lamparo? Buenas noches Buenas noches Aquí llegando ¿Del trabajo? Del trabajo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Esa, muchachita, la gana De bailar Le echaron a bailar, va De chef Sí, ya no le vuelves Es que se nos queme No, hay un tráfico Con eso del puente Ala, nosotros venimos de allá ahorita Está topado el tráfico Allá en San Miguel Panán Ajá Así está por todos lados, Sarita Ahí nomás paciencia ¿Qué le va a andar en la carretera ahorita? Porque No hay de otra Buenas noches Bueno, bueno Con permiso Dele, Amparo No, con permiso Dele, le digo yo Sí, que nos regalaron Camaritos de chipilín Ay, Dios mío Qué gallinas Qué limones Trae cargada la maleta entonces De guacamole De frijoles Chirmolito El chirmolito también Ah, yo que ya lo aprendí así Ah, ya El chirmol Claro, a mi esposo le encanta ¿Ustedes no sabían hacer eso? No, o sea Tomatito así Que uno lo hace Pero yo así Como lo hacen ustedes No Pero si el pico de gallo Ah, sí En cuadritos, va Ajá Ajá Pero aprendí a hacer eso Ay, bien rico Queda La clave La clave del chirmol Es de que Le eche un poco de cáscara Quemada Del tomate Ah Le da un toquecito diferente Sí, así lo hago Ajá Lo hacemos en la pastilla O en la pastilla Verdad Ajá Y saben que Hay de diferente hoy Que hoy no se No se licuaron los frijoles Si no son parados Porque están bien A mí me gustan más así ¿Verdad que sí? Sí Salió buen Debe ser buen frijol ¿Qué dije yo el otro día? Frijol Frijol frito Díselo Ajá Fritéme el frijol Fritéme el frijol Ajá Para la pucosa Y me lo hace Y me lo freé Pero Yo Selin no le entendió Y para ella Que fritearlo Era así enteros Ajá Y volviendo Ay Es caldo No Sí, sí Exacto Exacto Y para nosotros Freír es el que Ustedes le llaman Este Eee Colado Ese Colado Ah Ese es el frito Para ustedes Sí Ah Ese es Para echar la carne Que ya están saliendo Algunos ahí Ya En ese que está Ahí cuadradito En brocán Este Sí Amo pequeño ¿Qué término de carne Le gusta a ustedes? A mí Bien cocida Bien cocida Por favor Y mi mamá A mí de dos vueltas Dos vueltas ¿Eso qué es? Término medio ¿No? Sí Bueno Ahí viene la pandilla Ay Parecía Estaba ya Acostada Jajajaja 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 Y Dani Como cosa rara Dani Viene aquí A decir que Hagamos el video Como él casi es bien Bien tímido ¿Vale? Sí Él no es muy de cámaras Y nosotros respetamos eso Porque No es muy de De cámaras Él es más como Reservado Es como más serio Más formal Más maduro Que su papá y su mamá Juntos Cierto Dani Sí Jajajaja Si vos terminaste el video A mi papón Él parece puro Jajajaja 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 Hola Hola mami Hola mami ¿Puedo ir a ella con la Asi? ¿Puedo ir a su casa? ¿Puedo ir a su casa? ¿Puedo ir a su casa? ¿Vas comien así mami? ¿Puedo ir a su casa? ¿Puedo ir a su casa? ¿Puedo ir a su casa? Bueno, pero aquí estamos Haciendo la de chef Un ratito En lo que En lo que vienen todos En lo que vienen todos En lo que vienen todos Haciendo la carnita Que se mira bien bueno Ustedes también hay que se viene Mira Ponete al Dani Que le de vuelta la carne Nosotros vamos a trabajar a Dani Y hay buenos brazos ¿De qué? Que sigan enfocando en la carne Porque yo sé que A todos los escritores de Guatemala O la familia de Guatemala ¿Verdad? Ajá Yo sé que a todos Se les va a antojar esta carne Se mira bien bueno Yo creo que cuando termine el video Van a babiar Van a babiar Van a babiar Tienen que ver el video Con un pedacito de limón y sal Si Para que estas arreglando Si Porque si esta No, en serio Si tuvieran oportunidad De venirnos a visitar Más de alguno Pues compartiéramos también ¿Verdad? Pero lastimosamente no se puede Solo tienen que Que ver Que ver Ya Ahorita Pausa Y nos vemos Yo pues Jajaja 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 Pero tiene buena llama O sea pues tiene buen Si, varios asalos Ajá Aquí están los cebollines Ya listos para No se si compraron chile de pimiento Pero a mi me gusta Cuando echan chile de pimientos aquí Si Asado Suelta un saborcito dulce Que va Lele Ajá Bueno, bueno Dani, no te gustan a vos los chiles de pimientos? No ¿Por qué? Porque no Lo que pasa es que no le das la oportunidad de probarlos Porque vos no Pero siempre no deseas ¿Vas a comer carne? Si Claro No 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 Jajaja Jajaja Para que amarre con 5 tortillas Para depender del pedazo externo No No Pero aquí nunca falta la tortilla Siempre Gracias a Dios No bro Así fue siempre la tortilla Así fue de aquí Y eso es cierto Con un pedacito de carne Como unas 5 o 6 tortillas Si porque Con un pedazo pequeño de carne Y un poco de sal a la par Ay Dios Amarra uno con la tortilla Limón Ya es con hambre Lo vas a comer O también como Chicharrones Que vienen aquí Ah, también es de bolsa Si Y ellos son bien baratos Hay que poder almorzar Y dar un buen almuerzo Con limón y sal Es cierto Y con una coquita la pared Ala Más hambre me despierta Dani Con una coquita la pared Dani Bien fría Bueno amigos Como pueden ver al fondo También Está ornado de Halloween Está ornado de Halloween Halloween Más que todo Mi mamá lo hace por Por los nietos Pues para que Para que ellos estén contentos ¿Verdad? Si porque el 21 Todos nos vamos a vestir de Halloween Y yo a comer mi traje Y así Ya oyeron lo que les dije Y mi abuela Mavita pone dulces en la mesa Y en su bolito se mira Por ellos Por ellos lo hace mi mamá Pero les digo por qué También aparte Porque Aquí en Guatemala No hay tradición De ir a perros a la casa Entonces para Para que no nos estemos fristes Ella mismo le da dulce Si Muy bien O sea que se miraba muy bonito así Con los arbolitos adornados Y oscuros ¿Verdad? Ajá Y ahora ya iluminados también Más bonito Pero diferente Exacto Pero así como dice Dani Esta no es tradición Latinoamericana Sino que es tradición Anglosajona ¿Verdad? Pero este Poco a poco van adoptando Otras tradiciones Y al menos aquí en Guatemala No es tan Tan común Aunque hay discotecas Donde si también ya obligan Ahí que vayan con trajes Y todo eso Aquí lo tradicional Es nomás el día De los santos difuntos Donde uno va a adornar El cementerio O sea pues la tumba Del ser querido A convivir Un poco con el Con ellos Y A comer ahí también ¿Verdad? Pero si sería bonito Que Así Puse las tradiciones Y las pinturas a la casa Y así Si pues también Pero también así Tiene calidad Así Exacto Que no se muera la tradición No Bueno Bueno Nos vemos mamá Gracias por invitarnos Bueno papá Bienvenidos Y Pausa Y volvemos Hasta ahí llegamos Ah bueno Pásense a ver ahí Agüiros Chispos Ahí pues mi mamá también Va a tener contenido para O sea Va a grabar El resto de De la fiesta Así es va Y también Y también cuando sea el 31 Se ponen a ver el video De Agüiros Chispos Cuando Cuando graben Cuando graben eso De los dipastos Porque ahí van a ver Así es también Pues haga esa invitación Esa cordial invitación ¿Para qué fecha mamá? 31 31 de octubre Así como mi papá se va a ver El vestido de Shwek Y mi papá de la fiesta Y mi papá de la fiesta Y toda la carne que tenemos ahí Para A todos los invitados Bueno Nos vemos en una próxima Adiós 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 Adiós